hola chicas y chicos bienvenidos a un vídeo más en ahorrando con yo espero que se encuentren muy bien el día de hoy voy a estar por aquí dejando una oferta que voy a estar realizando el día de hoy en la farmacia de civia recuerden que estas ofertas comenzaron el día 12 de noviembre van a terminar el día 18 bueno voy a estar empezando con la primera oferta que nos dice que al gastar 30 dólares nos van a estar regresando 10 en un extra voy a estar utilizando un 10 en 70 vamos a ver qué productos nos llevamos también aparte de la oferta de gasta 30 me voy a estar llevando lo que es este producto del time este producto está por el precio de 14 dólares con 99 si ustedes se quieren llevar lo que son las taipas podrían llevárselas o podrían llevarse lo que es el producto del game que también está buenísima la verdad para que podamos aprovechar así que son 14 99 este es de 92 onzas otro producto que voy a estar agregando agregando perdón va a ser este producto del game este producto pequeño tiene el precio de 5 dólares con 49 y para este producto tenemos un cupón de un dólar en la aplicación este producto es de 46 onzas voy a estar también agregando lo que son unas taipas de estas por el precio de 5 49 y para estos productos tenemos lo que es un cupón de un dólar con 50 centavos y lo último que voy a estar agregando va a ser un down y de estos que está por el precio de 6 dólares con 99 y para este producto tenemos bueno yo tengo un cupón no de 2 dólares también hay uno de un dólar pero voy a utilizar el de dos dólares ya que el de un dólar no le dado clip vamos a hacer toda la matemática por aquí serían 14 99 por el time 6 99 de este producto del down y a 5 49 por dos productos recuerden que llevamos lo que son las taipas y lo que es el producto del game serían 32 96 si ustedes quieren realizar estas ofertas y soltores que de esta manera vamos a descontar cupón de 3 para el time cupón de 2 para los down y cupón de un dólar para el producto de que y 150 para los productos de las taipas es me quedaría por 25 dólares con 46 pero recuerden que pues estamos llegando a los 30 dólares nos van a estar regresando 10 dólares en un extra así que los cuatro productos nos quedarían por 15 46 si lo dividimos entre los cuatro nos quedan a 3 dólares con 86 cada uno de ellos y otros productos que también voy a estar me llevando van a ser estos productos de la marca de pois estos no están en oferta solamente están a precio regular que sería 7 dólares con 59 cada una de ellas para estos productos solamente tenemos bueno vamos a utilizar solamente lo que son cupones manufacturados que están en la aplicación tenemos dos cupones de 5 dólares esos cupones al parecer están haciendo error porque los dos están aplicando recuerden que cada cupón de ellos es para dos productos pero ahorita pues al llevar dos se aplican los dos así que sería 7 59 por dos productos es un total de 15 18 vamos a descontar por aquí lo que es a 10 dólares en cupones nos quedarían estos dos productos por 5 18 o 2 dólares con 59 cada una de ellas y otros productos que no voy a estar llevando van a ser estos de la marca de crees la oferta nos dice que al gastar 10 nos van a estar regresando lo que es 5 dólares en un extra para estos productos tenemos un cupón de 3 dólares en la aplicación aparte de eso yo tengo lo que es un cupón de un dólar para una pasta también aquí tenemos un pequeño error porque los dos cupones se aplican recuerden que el cupón de tres es para dos productos y el de uno es para uno serían 4 99 por dos productos es un total de 9 dólares con 98 vamos a descontar por aquí 4 dólares en cupones recuerden que el de 3 y el de un dólar nos tocaría que pagar 5 98 pero nos regresan 5 por gastar 10 así que estos productos nos quedarían por 98 centavos o 49 centavos cada uno de ellos y por lo último producto que voy a estar agregando para mi cupón de gasta va a ser estos productos de la marca de crees la oferta nos dice que a comprar dos productos nos van a estar regresando 5 en un extra para estos productos tenemos un cupón de 6 dólares en la aplicación y un cupón de 6 dólares manufacturado que yo voy a estar dando recuerden que pues estos productos se nos hace inglés por ahí si ustedes no quieren hacerlo pues no lo hagan verdad no es obligación pero pues si estamos utilizando también lo que es este cupón de 6 dólares de papel recuerden que pues nos está dejando ganancia así que más que todo porque me quiero llevar el jabón también quiero aprovechar lo que es la ganancia de esos productos así que serían 679 por dos productos es un total de 13 58 vamos a descontar por aquí a 6 dólares de la aplicación y 6 dólares de cupón manufacturado de papel me tocaría que pagar 158 pero me van a estar regresando 5 así que estos productos nos quedan gratis más tres dólares con 42 de ganancias y bueno pues por ahí tenemos lo que son todos los productos vamos a hacer toda la matemática de una vez serían 7 59 por dos productos de boys vamos a ponerle las pastas 4 99 por todos productos vamos a poner un producto de game 5 49 más las taipas hay perdón más 5 49 las taipas más a 6 dólares con 99 lo que es el downy vamos a sumar 6 79 por dos productos de play roll voy a estar sumando lo que es el time 14 99 a mí se me hace un total de 71 dólar con 70 voy a hacer los descuentos que serían 10 en 70 voy a descontar cupón de 3 para el time 12 dólares para play roll voy a descontar 2 dólares para el downy 1 50 para el time las bueno las taipas 4 dólares para lo que son los productos de crees y 1 para que y 10 dólares para las boys me tocaría que pagar 28 dólares con 2 pero me van a estar regresando 10 por gastar 30 me regresan 5 por los play roll y me regresan 5 por las pastas de crees toda esta oferta me estaría quedando por 8 dólares con 20 si lo queremos dividir entre lo que son los 10 productos si lo dividimos de los 10 productos nos quedarían por 82 centavitos cada uno de ellos que no es un precio nada mal ah 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 bueno pues ya voy a pagar por aquí como pueden ver ahí está el tai 14 99 el game 549 tais y están las taipas 549 por ahí viene el down y 699 las 3 499 499 para que vienen los platos 69 y por ahí vienen las poes 759 cada una de ellas por ahí viene lo que es el cupón de 6 dólares para los platos el de 6 haciendo glitch el después también y sobre es por ahí el de a crees por aquí en el del time el del down y el de las taipas el de crees haciendo glitch el de que por ahí viene el 10 en 70 y estoy utilizando lo que fueron 25 extra va pero recuerden que eran 8 dólares con 20 los que me va a quedar la compra y por aquí están realizando me los días por gastar 30 me regresan por aquí los 5 de clero y los 5 por las 3 así que me regresan 20 dólares y pues yo utilicé lo que fueron 25 pues ahí está la oferta que hay por 8 dólares con 20 todos esos productos que la verdad a mí se me hace súper súper bien así que bueno chicas si les gustan los tiempos divididos por favor no se olviden los requisitos por ahí y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho pasen un bonito día nos vemos en un siguiente vídeo para bajar e e e e e